Tachira, potencia informativa. El día de hoy también entregamos 65 permisos para el cultivo de cachama, tilápico, poro, para beneficiar a un grupo importante de agricultores de isopesca en este municipio. El INTE entregó títulos de tierra y regulación de más de 2.367 hectáreas, ha entregado 40 títulos de tierra y Fonda entregó 31 créditos individuales, además de dos tractores para las comunas El Milagro y la comuna Mesa de Morotuto, para beneficiar a 181 productores por un total de 776.618,95 bolívares fuertes. Estamos en la gente entregando el cheque en la mano, entregando el tractor, no es mentira, lo entregamos en el comandante de la compañía de Colonsito. Así que estamos trabajando muy duro, hoy estamos en una reunión importantísima con el sector comercial, ganadero, productivo de este municipio para trabajar muy duro en el tema de la seguridad y fortalecer las coordinaciones, las articulaciones y la complementación en materia de viviendas, en materia de ferretería, de ganadería y de producción para este municipio tan importante de la zona norte del Estado Táchira. Táchira, potencia informativa.